Algún día tan importante en la historia dominicana, la independencia. Desde que yo empecé a venir aquí a PSEC, la comunidad dominicana me abrieron las puertas. Cada vez que yo vengo aquí me siento como estoy en mi propia casa. Y por eso le doy las gracias, empezando con nuestro alcalde, que siempre me estuvo aquí, me incluyó en todo. A Hector, a mi amiguita Seira y a todos ustedes. Que cada vez que yo vengo aquí me siento como soy una de ustedes y quisiera seguir haciendo así. Gracias y muchas felicidades por el día de hoy. ¡Gracias! Gracias. Exemplified by the many citizens of the city of Passaic, Passaic County and this state have brought their rich culture and traditions to benefit our society in so many ways. Whereas it is both proper and fitting for members of this legislature to pause in their deliberations to note the flag raising ceremony today that will signify the anniversary of the restoration of the Dominican Republic. This is signed by the president of the New Jersey State Senate, as well as by the speaker of the New Jersey State Assembly and on their behalf, Assemblywoman Carini and I join them in wishing everyone so very, very well. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.